Pero aquí no hay ninguna estructura que controle ninguna zona de la ciudad de Bogotá. Al amanecer somos informados en el sector de Engativá sobre el hallazgo de tres bolsas con diferentes miembros o extremidades de cuerpos humanos. ¿Qué es la ciudad de Bogotá? Es el que opera en Bogotá y dicen que esto es producto del microtráfico. Claro, claro, y allá vienen todos estos desastres, todas estas tragedias. Y el tráfico no se está combatiendo, sino que el tráfico se está alimentando. En lo que va de esta forma espantosa, doctor Fernando, miedosa de cómo desaparecen a la gente, ya se reportan 27 casos de cuerpos desmembrados en Bogotá con señales de tortura. Los últimos fueron encontrados ayer en Suba y Engativá. Para hoy, la señora alcaldesa tiene lista una rueda de prensa o un consejo de seguridad para poder analizar lo que está ocurriendo. Pero hasta hace una semana ella decía que era Bogotá una de las ciudades más seguras del mundo. Sí, el director de la policía dijo que no hay duda ninguna de que en Bogotá hay mucha inseguridad, pero hágame el favor. Donde a la gente la matan, la vuelven pedazos y la tiran en una bolsa de basura. Pero, pero, pero Dios mío, en mi época, pues, era terrible el corte de Franela. Eso era espantoso en la violencia liberal conservadora que nos dejó el 9 de abril. Pero ahora, ahora esto de Bogotá es sencillamente el horror. El horror da una repugnancia. Es un sentimiento inexpresable lo que uno tiene ante estos hechos que se suceden en Bogotá debido al microtráfico. Bueno, entonces ahí estamos. Y se está combatiendo el microtráfico, ¿no? Por supuesto que no, porque se está alimentando el tráfico y se está alimentando la marihuana recreativa. Y ahora ya están hablando también de la coca recreativa. Y entonces no hay combate a la coca y no hay fumigación y no hay fumigación aérea y no hay fumigación con sectores erradicadores. Yo le pregunto, ¿en este momento hay algún grupo erradicando coca en Colombia? No, no, no. ¿Qué es eso? Ah, bueno, no lo hay, no lo hay. Y la ciudad de Bogotá, pues en medio de una situación dramática, el alcalde de Medellín es el íntimo amigo de Alex Flores. No pregunte más, no pregunte más, déjelo así, déjelo así. Como si algo faltara para saber quién es el alcalde de Medellín. La situación de Cali es pavorosa, la situación de Buenaventura ya nos lo dijo el exrepresentante de Buenaventura, Milton Angulo. Nos dijo Buenaventura es invivible, ¿oyeron? Invivible, el puerto más importante de Colombia. No sobre el Pacífico, sobre los dos océanos. Y la ciudad de Buenaventura es invivible. Y entonces hoy va Gustavo Petro a Buenaventura. Thank you.